Uuuu Burger B Ase man esta solo, ya yo te digo que ese man esta solo if you ever, ese man esta solo por su forma de ser leanezacaron desde mi cigar ese man esta solo ya yo te digo que ese man esta solo Piché ya ven, ese man está solo Nadie pasa a su lado, no le quieren conocer Cuando la culpa de todo era fácil de saber Culpable brilla al darse a conocer Te lo cuento porque ya se ha dado una vez Sabía de pequeño que puesto iba a tener En el patio de la escuela el famoso rebel Su nombre sonaba una y otra vez El que lanzaba las titas en clase y por doquier Y contra el maestro que se lanzaba después Ese man está solo, ya yo te digo que ese man está solo Piché ya ven, ese man está solo Por su forma de ser le sacaron del Eren y siguen Ese man está solo, ya yo te digo que ese man está solo Piché ya ven, ese man está solo Nadie pasa a su lado, no le quieren conocer La más larga en su lista de public enemy Cuando la poli le cazaba al salir Lo nunca ha visto en el arte de delinquir Caer y seguir Siempre siguiéndole la pista En un gobierno fascista o socialista Siempre se enquista Te infecta, esa es su fiesta Salen las noticias, encabeza la protesta Mero clandestino Ser el malo, su destino Como en las buenas pelis Cuando te llegue al giro Resulta ser El que tenía más razón era él Irónico esto que escribo Warrior escondido Ese man está solo Ya yo te digo que ese man está solo Piché ya ven, ese man está solo Por su forma de ser quiso salir del Eren y siguen Ese man está solo Ya yo te digo que ese man está solo Piché ya ven, ese man está solo Nadie pasa a su lado, no te quiere conocer Ese man está solo Ya yo te digo que ese man está solo Piché ya ven, ese man está solo Por su forma de ser Él se salió del Eren y siguen Ay ese man está solo Ya yo te digo que ese man está solo Piché ya ven, ese man está solo Nadie pasa a su lado, no te quiere conocer